Mi gente hermosa de Arena México, el rey de plata y oro hoy demostró de qué está hecho. ¿Y sabes para qué me sirvió esto? Para la preparación. Este próximo viernes 30 de septiembre, nos vemos en Noche de Campeones, porque esta noche se va a llenar de plata y oro.